Hola mis nenes hermosos, bienvenidos una vez más a este su canal Un Gato en tu Cocina El día de hoy de verdad que les tengo una receta deliciosa Haremos una gelatina de bubulubu Y es que yo no sé a quien no le pueden gustar los bubulubus A mi me fascinan, así que dije por qué no como hacer un bubulubu grandote Pero en una gelatina para que sea mucho más práctico y más económico Así que sigue paso a paso esta deliciosa receta que no te vas a arrepentir Bueno sin más vamos a comenzar Muy bien gatitos, para esta receta necesitamos Taza y media de agua 60 gramos de gelatina sabor cereza Y por supuesto que no puede faltar nuestro ingrediente estrella De 6 a 8 bubulubus mini La cantidad de estos dependerá de tu molde De este lado tengo un recipiente o un molde para gelatina con capacidad para 5 tazas y media Lo siguiente que haré es humedecer una servilleta que he doblado en cuadritos con un poco de aceite Y la frotaremos por todo el molde Esto va a ayudar a desmoldar más fácilmente Y tienes que asegurarte que todo quede bien cubierto Bien engrasado tu molde vamos al siguiente paso Calienta la taza y media de agua ya sea en la estufa o en el microondas Lo siguiente que tenemos que hacer es poner la gelatina de cereza en el agua caliente Y con una cuchara disolvemos hasta que ya no quede ningún grumito Después de que ya no quede ningún grumo déjala entibiar Los bubulubus yo los he metido un ratito al congelador Nada más como unos 5 minutos Para que el chocolate esté un poquito más firme También ya está tibia la gelatina de cereza Y este es el siguiente paso Pondré la mitad de la gelatina en el molde Y la llevaré al refrigerador hasta que cuaje Ya cuando está tibia ya no debe de tardar tanto tiempo La gelatina ya cuajó Ya está lista Y lo que haremos es acomodar los bubulubus Ya que están acomodados les pondremos la gelatina que resta Es importante que la gelatina ya esté fría De lo contrario se puede derretir el chocolate de los bubulubus Hecho este paso la llevaremos al refrigerador hasta que cuaje Para la gelatina de bombones necesitamos Una taza de bombones Taza y media de leche Media cucharada sopera de esencia de vainilla 10 gramos de grenetina sin sabor Y te recomiendo que uses la de sobrecito o la que viene empaquetada Ya que es de mejor calidad que la suelta Esto es el equivalente a más o menos una cucharada sopera y media Un tercio de taza de agua para disolver la grenetina Y de manera opcional pero muy recomendable 3 cucharadas de crema ácida En una cacerola pondremos a calentar la leche Y ponla al fuego más bajo que te permita tu estufa Y aquí agregaremos los bombones Con nuestra hermosa cuchara del canal Vamos a moverla Haremos movimientos suaves para que la leche no cree mucha espuma Pero es muy importante que no le dejemos de mover De lo contrario se puede pegar Y estaremos al pendiente hasta que los bombones se derritan He estado aquí moviéndole sin parar y así es como nos debe de quedar Retíralo del fuego y en este caso yo lo voy a poner aquí sobre esta rejita Ahora agregaremos la vainilla Voy a tomar un poquito No sin antes revolver aquí Y voy a poner unas 3 cucharadas Para que la crema entre en temperatura y no se nos vaya a cortar Y la añadimos Y la integramos muy bien De este lado tengo el agua Y la grenetina Y la añadiremos Y con una cuchara la disolvemos Y dejamos que se hidrate hasta que tome la textura de una esponja Cuando la gelatina tenga esta textura La llevamos al horno de microondas por unos segundos Para que se vuelva a hacer líquida Esto ya no está tan caliente Y la grenetina ya la tengo líquida de nuevo E incorporamos todo Y dejaremos reposar hasta que esté a temperatura ambiente Ya tengo lista la gelatina de cereza con los bubulubus Lo siguiente que vamos a hacer es bastante fácil Esto ya está a temperatura ambiente Así que lo agregaremos a cucharaditas Ahora simplemente la llevamos al refrigerador Hasta que cuaje Para la gelatina de chocolate necesitamos Taza y media de leche 60 gramos de gelatina sabor chocolate Y de manera opcional pero muy, muy recomendable 3 cucharadas soperas de polvo Para hacer leche chocolatada Y puedes utilizar la marca que más te guste El siguiente paso es calentar la leche Para hacer la gelatina de chocolate En mi caso yo la haré en el horno de microondas Caliente la leche Agregaremos la gelatina Y la disolvemos Antes de terminar de disolverla Agregaré el polvo para hacer chocolate Cuando ya esté disuelto por completo Lo dejaremos reposar Para que esté a temperatura ambiente Ven gatitos Pasado el tiempo de espera Y ya que esté cuajada la gelatina Lo siguiente que haremos Es despegarla con nuestras manitas Muy, muy limpias Y nos aseguraremos De despegar muy, muy bien Todos, todos los bordes De este lado tengo La gelatina de chocolate Que ya está fría Se podría decir que está A temperatura ambiente Lo que haré es ponerla A cucharadas Voy a asegurarme De que esta gelatina Que pusimos de chocolate Se filtre debajo de la otra Y ahora sí Agregamos el resto Por último La llevaremos al refrigerador Hasta que cuaje Yo te recomiendo Que lo hagas Por un mínimo De 3 a 4 horas Pasado el tiempo de espera Simplemente desmoldala Tienes que despegar El borde con tus dedos Tienes que poner El plato encima Girar Y retirar suavemente El molde Y puedes decorarla Como más te guste A poco no se ve súper rica Todo el sabor Del bubulubú Concentrado en una gelatina Espero les haya gustado Y que tengan muy buen provecho Muy bien gatitos Esto fue todo Por el día de hoy Y si te gustó Esta receta Por supuesto No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y regalarme Un hermosísimo pulgar arriba Nos vemos en la siguiente entrega De un gato en tu cocina Adiós Adiós